Se han dicho muchas cosas, por ejemplo, que hay ahí por comprobar cerca de mil ochocientos millones de pesos. La propio dictamen de entrega-recepción habla que hay más de dos mil irregularidades, que hubo un déficit de veintidós. seis millones al momento de la entrega y que nunca se vieron esos trescientos ochenta y tres millones de pesos que supuestamente dejarían en caja para el nuevo gobierno municipal. No podemos olvidar que de esas observaciones, el ochenta y ocho por ciento se señaló públicamente, nunca fueron solventadas. No podemos olvidar que de agosto a octubre se quisieron ejercer quinientos cincuenta millones de pesos en obra pública en lo que sería el peor año de Hidalgo, porque no solo fue de Hidalgo, se llevaron a la corregidora, al dama y hasta la campana. Decía Claudia también, en su segundo informe, nosotros no despilfarramos los recursos porque pertenecen a la gente. No despilfarramos en obras de relumbrón aquellas que, sin pensar en la población, pasan para el ego del gobernante o de los contratos cuantiosos. Sí, de los contratos cuantiosos que de manera opaz se ejercieron en el último año de la administración que sale. Si el Cabildo olvidó, en la bancada de Acción Nacional vamos a hacer nuestra parte y vamos a asumir nuestra responsabilidad, sin olvidar lo que se ha dicho públicamente. Porque cualquier desvío de recursos por congruencia, si se señaló o se omitió en una cuenta pública, el tiempo dará la razón cuando lleguen los pliegos de observaciones y los pliegos de cargo. Y en su momento veremos a quién le asiste la razón, pero lo más importante, tenemos que entender que no puede quedar sin revisarse ni un...